nosotros son columnistas tenemos el gusto de presentar al nicolás pose country manager de civitatis en argentina cómo te va hola muy bien muy bien muy bien la verdad que gracias por participar y como digo siempre donar parte de tu tarde para darnos herramientas ya viste terminando el día a esta hora la pesada u siete y media pero no importa los número uno están y acompañan gracias a ustedes por la invitación y para nosotros siempre es un placer y también darnos la oportunidad de darnos a conocer así que bienvenido sea no importa la hora muchísimas gracias tenemos una compañía de distribución online de visitas guiadas de excursiones de experiencia sería no actividades en español o sea muy pero muy bueno esto mira así te cuento civitatis es una empresa que está acá en argentina del 2019 pero este año la verdad que 2023 nuestra intención es ser cada vez más fuertes somos una plataforma líder en todo lo que es la venta online de actividades excursiones guías en español y en todo lo que son estas excursiones a nivel mundial en todo lo que es en español así que nada la verdad que una una gran empresa que se quiere hacer muy fuerte acá en argentina y en argentina hace cuánto están mira te cuento nosotros estamos en argentina en el 2019 la hora que que hace tiempo venimos venimos incursionando en el mercado yo estoy soy una nueva incorporación de la compañía acá en el 2023 y un poco la idea de civitatis es ser muy fuertes no solo en argentina sino en toda la región en toda latinoamérica como te decía al principio juan con el tema este que nosotros somos líderes en todo lo que son excursiones actividades en español en el idioma español la verdad que latinoamérica es un mercado muy importante y obviamente argentina es uno de los mercados más relevantes a nivel de latinoamérica claro y una pregunta ustedes tienen cubiertas otras por ejemplo yo quiero a eeuu pero hacer las cursos en español también podemos ingresar digo eeuu alemania donde sea en todo lugar donde no no sea la lengua nativa que no sean hispanoparlantes efectivamente mira nosotros tenemos alrededor de más de 80 mil actividades excursiones en más de 33 mil 600 destinos más de 150 países eso te da te da una idea juan de que vos a cualquier destino en el cual como decías vos no manejes el idioma y prefieres solamente tu idioma materno que es el español pero también se puede utilizar el inglés el portugués el francés y el italiano pero oyendo a tu caso particular si ejemplo vos te querés ir a roma no manejas el idioma italiano y quieres hacer una excursión por el coliseo por el vaticano y quieres que sea de español nosotros tenemos hoy la posibilidad y somos líderes en eso así que eso te damos la garantía de que hoy tenés la posibilidad de tener todas estas excursiones actividades y tours en tu idioma materno que bueno si eso eso está genial porque te da la posibilidad de decir en una sola plataforma puedes preparar todas tus excursiones en cualquier parte del mundo y siempre en español pues mucha gente viaja en familia con niños pequeños que tal vez vos puedes entender un idioma pero los chicos no entonces los chicos no entienden nada y así y se empiezan a mezclar las cosas acá la experiencia es que todos la disfruten en su lengua materna entrando en una sola plataforma totalmente y recorrido que vos decías y eso y eso está bueno ahí juan quería agregar si me da la oportunidad también de contar cuál es el diferencial la verdad que nosotros hoy hoy nuestro gran diferencial es que nosotros ponemos como foco principalmente el cliente esto que significa que el lenguaje no tiene que ser una barrera segundo la verdad que trabajamos mucho en la calidad de los productos esto que significa que en que en cada excursión en cada actividad nosotros trabajamos con un único proveedor y ese proveedor obviamente le exigimos calidad le exigimos servicio eso también te garantiza vos una mejor una mejor experiencia y por otro es el tema de la facilidad la verdad que si uno entra en civitatis.com la facilidad para hoy adquirir una excursión una actividad es súper simple como también es muy simple la cancelación en la mayoría de los productos tenemos cancelación gratuita y eso te da la garantía de que la verdad que hoy es muy fácil esto qué significa nosotros vamos de manera obviamente directa a través de nuestra web a través de nuestras apps pero también nosotros trabajamos con nuestros socios comerciales que son las agencias de viajes o sea acá en argentina la verdad que cualquiera de las formas que uno puede llegar nuestra intención siempre como civitatis es poder llenar el viaje de cada vez más argentinos no sólo hacia el mundo sino también de argentinos en argentina claro muy bueno muy bueno voy a voy a sumar y saludos buenas tardes de guillermo alijas director de consultoría de grupos generadores como te va guillermo qué tal juan buenas noches buenas noches hola nicolás cómo estás bien bien chusmeando chusmeando el servicio súper interesante muy dinámico no o sea un alto alto nivel de servicio como un complemento diferencial sobre todo para aquellas personas que por ahí más ya que no manejan idiomas y ahí te pregunto también tiene que ver con el desconocimiento de los destinos no y el sentirse cercano con el mismo idioma alguien que te recibe en tu mismo idioma por ejemplo quien te habla no habla inglés y digo bueno por ahí voy a nueva york y me encuentro bastante desorientado más allá del diferencial de la personalización del idioma qué otro tipo de servicios complementan porque veo que también es la excursión en forma completa traslados o sea hasta dónde se amplía la red y lo otro que te iba a preguntar que lo mencionaste al pasar cuáles son los canales de comercialización porque yo en la página puedo contratar directo pero me imagino que debe haber varias alternativas buenísimo guillermo nada gracias a ti también por la pregunta y el disparador mira te cuento yendo al diferencial hoy nosotros como como bien decías más allá del idioma nosotros manejamos una amplia variedad de tipo de excursiones y actividades ya sea de excursiones desde helicóptero desde excursiones desde un bus turístico de excursiones también de circuitos que son varios días como decías vos un ejemplo de nueva york en nueva york tenemos la posibilidad de poder contratar un tipo de excursión que involucra muchas excursiones durante el día entonces eso te da la posibilidad de estar en nueva york y decís mira hoy quiero hacer estas 15 excursiones porque tengo el tiempo pues tengo las ganas y puedes y puedes usarlo entonces hay una variedad infinita mismo también hay hay excursiones o tours que son gratuitos que son cuando uno llega a un destino y dice la verdad que no conozco y tenés dos posibilidades me gusta caminar tenés la posibilidad también hacer tours que sean caminando tours gastronómicos o mismo algo que está muy de moda y también acá en buenos aires el tema del bus turístico poder subirte un bus y hacer un recorrido por toda la ciudad y aprovechar para bajar y yendo a la segunda a la segunda producto a la segunda pregunta hoy cómo llegamos al cliente nosotros tenemos distintas formas de llegar al cliente de manera directa como le decía a través de nuestra página web o a través de nuestra app que ahí pueden la verdad que se puede bajar por ios o por android así que es súper simple y como viste vos guillermo en la página la verdad que con sólo poner el destino ya te lleva y ya te hace te hace entrar en la experiencia así que es súper simple para para poder navegarlo y también otra alternativa que nosotros tenemos que estamos trabajando muy fuerte y la verdad que nosotros como siempre digo son nuestros socios son las agencias de viaje las agencias de viaje en argentina tiene una penetración muy importante que llevan al cliente final y la verdad que son nuestros socios y por eso también estamos trabajando para ampliar y estar cada vez más en mayor agencia mayores mayoristas para poder llegar al cliente final sabemos que las que la pandemia generó un cambio en el hábito del consumidor entonces qué pasa hoy a distintas formas de llegar y uno se siente a veces mucho más confortable llegar a su gente a su gente de viajes su persona de confianza su persona que está en el barrio que dicen yo en el confío entonces también estamos ampliando nuestra red de de alianzas entonces también estamos llegando a través de agencia de viajes está muy bueno aparte por hechos puntuales mundial de fútbol ahora mundial de rugby por ejemplo francia decir bueno impulsando la demanda de tours ustedes tienen estudiado que se incrementaron las obviamente las visitas y las solicitudes de servicios un 100% de lo que fue el mismo periodo del año pasado entonces esto realmente hay 48 partidos 48 partidos en nueve sedes entonces tenés la toda la posibilidad de armar tours alrededor es impresionante es impresionante ahí la verdad que como como aumentaron las visitas y las reservas con lo que es el mundial nosotros tenemos una anticipación de compra de alrededor de unos 30 días y la verdad que desde todo lo que fue el mes de agosto y fin de julio vimos un incremento fundamental y brutal en todo lo que fueron las visitas a todo lo que fue francia como como país pero después a lo que son las sedes donde va a jugar argentina es impresionante lo que fue parís principalmente ahora en marsella la verdad que nada al ser un mundial de rugby que son que dura mucho tiempo y tenemos muchos argentinos que están yendo la verdad que la cantidad de actividades que hay que incrementaron fue brutal así que nada se nota de que estamos llegando cada vez más a la cabeza del consumidor y estamos cada vez más presentes el mercado no iba a preguntarle si el mercado local el mercado argentino dando la bipolaridad no o sea nosotros en argentina ustedes en argentina dando prestaciones servicios a extranjeros que vengan también es una variable no lo he hecho bien muchos en la página digo pero también es una posibilidad de servicios está explotada cuáles son o cuáles son los los planes para el mercado local buenísimo mira ahí te cuento guillermo nosotros hoy en argentina tenemos alrededor de 700 actividades barra excursiones esto con desde el perito moreno hasta iguazú hasta en los viñedos en mendoza entonces hoy la verdad que nosotros vendemos para el cliente extranjero y también vendemos para el cliente argentino particularmente como 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 vende eso nosotros hoy estamos la verdad que como como civitatis en todos los países del mundo principalmente obviamente en españa en italia en francia brasil méxico colombia con cabezas como country managers y la verdad que hoy cualquier extranjero nos puede comprar y hoy estamos recibiendo muchos extranjeros que vienen argentina para que tengas una idea el como destino argentina el como destino argentina los que hoy más nos compran son los brasileros segundo hay mucho español tercero estamos empezando a ver también un público muy grande de de tanto de mexicanos como de chilenos pero también argentinos comprando en argentina la verdad que es impresionante como muchos argentinos y te digo argentinos de todas partes del país están entrando a la plataforma para comprar hoy nuestro principal destino de ventas es buenos aires porque porque la verdad que hay un montón de la verdad que nosotros tenemos una argentina totalmente federal y amplia y hay mucho público que viene argentina a buenos aires particularmente a aprovechar todos los tours y vimos un incremento muy grande durante las vacaciones de invierno y ojalá que esto se extienda durante todo el año muy bueno muy bueno hacen alianzas con otro o sea obviamente como dijiste son los partners estratégicos las agencias de turismo pero piste están las que organizan experiencias por ejemplo llevar gente al mundial de fútbol llevar gente al mundial de rugby a un super bowl a todos los que hacen destinos deportivos o no partidos de tenis como como esto o si no después bueno empezás a ver espectáculos viajes culturales o sea tienen partnerships así con diferentes o solamente se apoyan en agencias de turismo en esta etapa y como es y lo que venden ustedes en forma directa no mira nosotros llegamos hoy a las agencias de viajes como lo más fuerte en el b2b pero también trabajamos mucho con afiliados estos son los afiliados son los los influencers las las empresas hoy que ya se volvieron empresas que tienen blogs la verdad que ahí trabajamos mucho con los afiliados también estamos empezando a generar alianzas con algunos partners compañías aéreas cadenas hoteleras porque también llegan al cliente final y la verdad que hoy son realmente un aliado nuestro para llegar al cliente y ofrecerles una mayor un mayor abanico de oportunidades y como siempre decimos nosotros de llenar su viaje porque ya venden el aéreo compran hotelería y después la verdad que hoy todos cuando vamos a muchos destinos terminamos haciendo uso de una de una experiencia una excursión y la terminamos pagando muchas veces en destino nosotros acabamos la posibilidad de también pagarla en en pesos eso como nosotros argentinos la verdad que es una es una garantía de ya poder asegurarte el lugar de ya tener garantizado tu lugar en la excursión tu lugar en la experiencia así que como te decía la verdad que en el lo que sería la venta a través de aliados tenemos a los a las agencias tenemos a ciertas cadenas hoteleras y agencias y perdón y compañías aéreas que serían compañía compañía de transporte y también todo lo que es la parte de afiliados y influencers que también nos están ayudando mucho no sólo a conocer la marca sino también a probar el servicio y que nosotros siempre decimos no queremos el tema de que se vea como un canje sino también es nos nos exponemos a que prueben nuestro servicio ya que utilicen todo lo que es nuestra plataforma es como generar una especie de ecosistema no entre los influencers las redes las experiencias los clientes y eso retroalimentando el modelo de negocios efectivamente y ya no la verdad que ese ecosistema donde nosotros queremos realmente apoyarnos entre todos para obviamente llegar al cliente final y saber que que nosotros la verdad que queremos nada contar la experiencia y nuestra propuesta valor la verdad como para para también contarles un poquito nosotros hoy estamos ranqueados todo lo que son las reseñas que recibimos nuestros pasajeros nosotros no las borramos reseñas buenas reseñas malas entonces eso que nos permite no sólo trabajar en nuestros servicios sino también nos permite que nosotros exijamos a nuestros proveedores una mejor calidad y hoy tenemos una puntuación de 9.2 sobre 10 ahora que es 3 extremadamente alta pero no nos conformamos con eso y queremos seguir la verdad trabajando en mejorarlo me interesaría preguntarte algo sobre el proceso de comercialización como sabes grupos generadores somos una empresa que nos dedicamos al tema de procesos comerciales si bien hay mucha virtualidad tienes una plataforma muy dinámica muy sencilla que se puede tener tus partners y demás esta especie de ecommerce que tenés en la web transacciona 100% online o hay una estructura que da soporte offline para esos carritos abandonados para asistencia para aquellas personas que generan resistencia desconfianza a la metodología como está armada la estructura comercial de la organización que te corre un poco más a la cocina de los negocios perfecto sacó un segundo de los productos para entender un poco cómo son esos procesos mira perfecto nosotros nosotros hoy lo que sería la experiencia del cliente es cuando a la hora de comprar hoy hoy nosotros para lo que sería la compra hoy es todo a través de obviamente tarjeta de crédito todo lo que los medios digitales pero si estamos trabajando en ampliar obviamente la posibilidad porque argentina es una oportunidad donde hoy tenés todo lo que son los medios offline o sea los tradicionales el pago en efectivo en la transferencia así que estamos trabajando en ampliar cada vez más lo que sería nuestra metodología de pago pero después como es la experiencia la verdad que nosotros hoy tenemos una atención una atención telefónica 24 7 eso que nos permite que la verdad que nosotros en cualquier poder dar garantía y obviamente ayuda no sólo al cliente que está queriendo informar al cliente está queriendo comprar sino los clientes que están en destino eso eso es súper importante Guillermo porque la verdad que la experiencia se trata de eso la verdad que uno está en destino y porque 24 7 nosotros tenemos obviamente atención en todo lo que es la parte de las Américas y la parte de Europa entonces la verdad que tenemos un abanico de 24 7 atención que la verdad que consideramos que eso es la verdad que nos diferencia del resto por otro lado el habla hispana el habla hispana para nosotros también nos da una garantía de tranquilidad alguien que hable tu mismo tu mismo dialecto eso muchas veces nos permite la verdad que darnos darnos esa esa tranquilidad y después también lo que tiene la parte de la experiencia termina siendo nosotros contratamos lo que sería el servicio y que eso nos da la garantía de que nosotros le garantizamos al cliente que tenga obviamente disponibilidad en tiempo real que eso es algo que no suele ocurrir en muchas plataformas y que el cliente puede comprar en tiempo real y ya se asegura el lugar y obviamente tiene la posibilidad después de cancelarlo hasta 24 horas y mismo muchas veces algunas horas próximas a usar el servicio no sé si Guillermo con eso te respondí la pregunta si tenés una idea de cuánto porcentual de las ventas van 100% online por el e-commerce y cuántas necesitan esa asistencia mira hoy tenemos alrededor de casi te diría acá te lo quiero dividir en todo lo que sería la venta directa y la venta offline si hablamos directa directa nosotros hoy estamos alrededor de casi un 75% de nuestra venta en argentina viene siendo de manera directa dentro de ese 75 tenemos casi el 90% de nuestra venta viene siendo de gestión puramente online solo un 10% necesita asistencia entonces como verás la verdad que nosotros trabajamos mucho en lo que es la experiencia y en lo que sería la posibilidad de que sea muy muy transparente muy simple todo lo que es la experiencia cuando uno 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 entra en una excursión realmente trabajamos en que sea muy intuitivo y muy simple como todo sabemos que en este mundo todos no nacimos con internet no nacimos con la posibilidad de tener la atención online pero entonces tenemos que trabajar en eso sigue la hora que en ese aspecto te diría que hoy la mayoría de la mayoría de la venta offline como decimos nosotros termina siendo a través de la gente de viajes por eso trabajamos mucho en la capacitación mucho en el servicio en los webinars para poder obviamente darle la mayor tranquilidad a las agencias como al pasajero final la última de la última de la última de la última de ética la última de la última parte era preguntarle por los desafíos que se venían para adelante con la buenísimo yo le quería preguntar eso perdón Juan hace vos la pregunta te pido mil disculpas no 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 perfecto dale te escucho vos y si querés el era el chistón toda la noche es la hora dale Guille preguntá que tengo otra nada, ¿cuáles son los desafíos de la empresa, por lo menos para lo que resta en los próximos, este año el año que viene, es una empresa global definitivamente, lo cual con presencia mundial, digo ¿qué desafíos quedan, no? ¿hay desafíos? buenísimo, si hay desafíos, la verdad que como principal desafío de Civitatis y uno de los pilares es hacernos muy fuerte en todo lo que es Latinoamérica y cuando hablo de Latinoamérica hablo de punta a punta en mi, la verdad que ¿qué es lo que estamos haciendo? hoy tenemos un country manager en México una en Colombia, estamos abriendo oficinas también en Brasil y mi incorporación para todo lo que es Argentina y Conosur, entonces un poco nuestro desafío como Civitatis es hacernos muy conocidos en Latinoamérica porque es un cliente realmente que hoy nos compra nos usa y obviamente tenemos el producto para, y en Argentina particularmente nuestro desafío es seguir creciendo en el abanico de excursiones, de oportunidades sabemos que Argentina tiene una oportunidad gigantesca en desarrollar producto la verdad que, y cuando hablo de producto es producto, los típicos obviamente los tenemos pero desarrollar más productos en la costa desarrollar productos como por ejemplo en La Rioja, en Catamarca la verdad que destinos que hoy tienen un potencial gigante pero no llegan a todos a todos los argentinos argentinos y extranjeros así que nuestra intención es obviamente, desarrollo de Latinoamérica desarrollo de producto no solo en Argentina sino en todo el mundo tenemos la verdad que más de de 100 de destination manager que son personas encargadas de ir al país y desarrollar el producto y por otro obviamente acá Guille seguir trabajando en la rentabilidad ser más rentables ser más eficientes y poder llegar de mejor manera al público final que como siempre digo nuestra compañía tiene como como centro el cliente parece una frase muy muy hecha pero cuando vos ves el cliente para nosotros es lo principal y queremos no solo garantizarle un buen servicio un buen precio pero también una buena experiencia que al final del día eso hace que nos vuelvan a elegir muy bueno muy bueno sabes que estaba diciendo que o sea usted con la oferta de la empresa obviamente ya lo hemos explicado es las experiencias de excursiones y viajes pero competís también con plataformas que ofrecen las excursiones puede ser un despegar un al mundo todos estos tienen que obviamente no es el corazón de su negocio la experiencia pero lo ofrecen ustedes tienen pensados en un futuro cercano mirano agregar otras líneas de servicio como aéreos como bueno pero ya de manera declarada y fuerte o van a mantener la línea de excursiones 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 de experiencia buena pregunta Juan y esta pregunta te la voy a responder porque fue la misma pregunta que respondió nuestro CEO en una reunión interna el otro día todavía tenemos un abanico gigante de excursiones de actividades para desarrollar y cuando hablo de excursiones de actividades se te puede ocurrir una infinidad de cosas de productos desde vuelos en helicóptero en avión free tours desde tours gastronómicos desde transfers que yo también trabajamos los transfers del aeropuerto al hotel la verdad que hoy nuestro nuestro core es seguir desarrollando y hacernos muy fuerte ahí el mundo tiene todavía una cantidad gigantesca y van surgiendo la verdad minuto a minuto voy a dar un ejemplo muy básico los monopatins en su momento era algo como que lo usaba cada uno y ahora hay excursiones o actividades en monopatín desde tours al cementerio de la es algo normal pero al cementerio de recoleta de noche hay como una infinidad de cosas que van surgiendo desde artísticos entonces yendo a tu pregunta Juan nuestra intención es seguirnos siendo fuerte en lo que estamos haciendo sabemos que cuando uno uno realmente se dedica de full a lo que está haciendo y ve valor creemos que saca lo mejor y saca la calidad entonces nuestra intención es seguirnos siendo fuerte ahí y obviamente las OTAs para nosotros son unos aliados estratégicos un despegar un al mundo un atrápalo son aliados nuestros entonces nuestra intención obviamente es poder garantizar y poder darle ese abanico de excursiones actividades para poder obviamente que ellos tengan una mejor experiencia a los clientes que los eligen porque también son otro medio para nosotros de distribución y también como yo digo son socios para nosotros grande bueno la verdad Nicolás un lujo un gusto tenerte ya le vamos a decir a Tincho y Estefano que nos copie los Whatsapps porque tenemos otros recursos nosotros tenemos hacemos vivos en Linkedin también Linkedin Live hacemos otro 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 programas es otro formato otra herramienta otra plataforma otro tipo de entrevista es un mano a mano más íntimo con mucho contenido y bueno tenemos otro público en la plataforma Linkedin tenemos almuerzos de empresarios tenemos varias cosas interesantes para seguir trabajando juntos así que te agradezco muchísimo la participación y bueno después ya seguimos en privado por Whatsapp y te sacamos de la pantalla un día a un almuerzo real yo a ustedes la verdad que ahí Juan y Guillermo en serio gracias por la oportunidad unos genios los dos y la verdad que también los invito también a que alguna vez a que puedan participar de nuestros de nuestro producto que de nuestros servicios así que cuando cuando quieran bienvenido sea y un placer también recibirlos así que gracias soy guía de turismo quería avisarte excelente no es broma soy guía de turismo en serio bueno entonces sería bueno que así nos ayudas así nos ayudas dejé de ejercer dejé de ejercer hace 25 años pero guía de turismo guía de turismo de parques nacionales en Argentina que bueno si 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 muy interesante cuando te vi que estabas ahí no te la esperabas no lo dije te digo ahora que ya te está yendo gracias gracias a ambos un gran abrazo seguimos después en privado gracias bueno ya vieron esta maravillosa entrevista el el número uno ahí con country manager de esta aplicación o plataforma excelente ya les pido la placa para presentar